Tengo que mirarte con desgano Y fingir que cuando paso Paso solo por pasar Voy para tres años de quererte Y estas ganas de tenerte Me las tengo que guardar Porque ocupas el espacio de un amigo Desde que pusiste a otro en mi lugar Sin embargo los amigos no se llaman A las tres de la mañana Solo para conversar Ni se miran a los labios Ni provocan Ni se celan Ni se tocan Ni se aprietan al bailar Si supieras que hasta guardo tu retrato Y aunque trato no te dejo de soñar Y juntos discutimos las canciones Y buscamos los rincones Más oscuros en el bar Amamos las guitarras y los gatos Y en la lluvia sin zapatos Nos encanta caminar Más ocupas el espacio de un amigo Desde que pusiste a otro en mi lugar Y para completar esta ironía Me contaste el otro día Que te ibas a casar No, no Y nunca te enteraste que mentía No lloraba de alegría Eran lágrimas de sal Sin embargo los amigos No se llaman A las tres de la mañana Solo para conversar Ni se miran a los labios Ni provocan Ni se celan Ni se tocan Ni se aprietan Ni se aprietan al bailar Si supieras Que hasta guardo tu retrato Y aunque trato No te dejo de soñar 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 Gracias.